A ver, están comentando en las redes con el hashtag Perú Tiene Talento, tanto en Twitter como en Instagram como en TikTok, nos están reventando en la parte de eso. Gracias, gracias a todos. Están comentando mucho de Fadane, mucho, mucho, les ha encantado Ricardo. Si se vuelve tendencia, Perú Tiene Talento o Fadane, que se vuelve tendencia. O tú con la corona. El siguiente participante, que es el último en realidad, me ha dicho que deja esto aquí. Es lo que me ha dicho, la primera vez, les cuento que la primera vez, lo voy a poner acá, ahí está. Les cuento que la primera vez, él sacó el primer beso de Ricardo Morán, me acuerdo claramente. Sí, claro. Bueno, creo que ya saben de quién se trata, ¿no? Él es Gianfranco Basigalupo. Hola, soy Gianfranco Basigalupo y vengo de Surco. En mi audición, todo el mundo recuerda el momento en el que le digo a Ricardo el nombre de su primer beso, le da... De mirada fijo y yo sentía como estaba leyendo la mente. Esta pregunta es, ¿quién fue tu primer beso? Sí. ¿Qué? Ah, ¿de verdad? Espérate, espérate, espérate. No, no agarres los ojos. ¿Se ve? Sí. ¿Usted es donde está la cámara? Sí, 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 sí. ¿Allá? Sí. ¿Sí? En voz alta, dinos quién fue tu primer beso. Cristín. Cristín, Cristian yo tenía, por ahí. Estaba en... Estaba por ahí. ¿Te parece? Es válido, es válido. Cristín se llamaba mi primer beso, no Cristian. Ojalá que no se confunda hoy día. Creo que fue suficiente para, digamos, impactarlo y convencer todos al jurado de que es algo totalmente distinto lo que hago. Esta noche quiero sorprender al Perú entero. Prepárense, porque lo que verán hoy no lo han visto en ningún otro lugar. Buenas noches. Jurado, público, miles de personas que nos ven en casa, bienvenidos a mi isla. Yanela, veo que te traigo mi mensaje. Sí, es para mí. ¿Me dejaron el mensaje en la botella? Sí. Bueno, tú sabes que los náufragos enviamos mensajes al mar esperando que lleguen al lugar correcto, simplemente por el medio del destino. Bueno, hoy lo que quiero es comprobar si estás en el lugar correcto. Porque si tú lo estás, quiere decir que a lo mejor yo también lo estoy. Yanela, ¿me acompañarías aquí en escenario, por favor? Un aplauso para Yanela Negra. Ok. ¡Bien! Ya tenemos protagonista, acércate. Por aquí, por aquí. Ok. Ya tenemos escena. Voy a comprar ya. Gracias. Falta un mensaje, ¿ok? Dios, qué alta eres. Yanela. Estoy con Yapa, estoy con Yapa. Está bien. Yanela, vamos a hacer esto al azar. Quítame dos libros, los que quieras. ¿Uno? Dos, quítame dos. Ok. Perfecto. Y ahora, cuando truenen los dedos, vas a darme uno a mí. Uno, dos, tres, el que quieras. ¿Esta está segura? Sí. Excelente elección. ¿Puedes botar ese por allá si quieres? Ok. Esta me encanta. Ahora, vamos a hacer esto. Dije al azar, mírame tu mano derecha, coge el separador y yo voy a pasar así las páginas. Donde tú quieras, insertas el separador. Ok. ¿Ahí quieres? Sí. Excelente. Ahora, no te voy a hacer que recuerdes toda la página porque eso sería imposible, pero sí quiero que recuerdes dos cosas en particular, ¿ok? Ok. En primer lugar, quiero que recuerdes el número de página, ¿ok? Perdón, lo siento, estoy un poco ciega. No, está bien, dale. Ok. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí, ¿lo ves? Ayúdala, ayúdala. ¿La tienes? Ya está, ya está. Ahora sí. Y también recuerda... Chiquita la letra, lo siento. La primera palabra de la página, por favor. Ok. ¿La tienes? Listo. Es importante que recuerdes las dos. Primera palabra y página. Ok. ¿La tienes? Perfecto, ok. Con lentes y todo, no importa. Toma. Hagamos esto ahora. Acércate un poquito con Matías aquí, al centro de la isla, porque quiero que veas un poco el cielo. El cielo está precioso hoy. Y mírame un segundo. Esto solamente es para corroborar. Mírame un segundo aquí. Y piensa si la palabra que estás pensando es un concepto, es una idea, es una acción. Es una acción. Ahí está. Perfecto. Dame un segundo. Solo quiero corroborar esto. Piensa que estás como que haciendo... Piensa en alguna amiga, una vieja amiga, ¿no? Estás pensando en una, ¿no? Ajá. Espero que esto esté bien. Claro, porque esta palabra es como una A, pero no empieza con A. Ok. Sí. Cierra los ojos un segundo. Cierra los ojos un segundo. No. Ahora sí. Esta vez no me voy a equivocar. Ahora sí, creo. Yanela, a la cuenta de tres vas a gritar esta palabra, la que estás pensando, la una, a las dos, a las tres. Hablando. Hablando esta palabra, sí. ¡Ay, no! Vamos, yo no lo hice. Eso no es todo. Eso no es todo. Eso no es todo. No se ha acabado. Eso no es todo. Porque yo dije que esto es el destino. Esto es una conexión nomás. Yo dije que esto es el destino. Y el destino está escrito en las estrellas. Y si ven el cielo, el cielo es de repente un poco particular. No hay tantas estrellas. Pero hay un mensaje oculto que estuvo desde antes a HLBA, la palabra hablando. ¡No puedo creerlo! ¡Pero eso no es todo! Eso no es todo. No cambia en el canal. ¿Recuerdas la página? Sí. ¿Cuál era la página? ¿Te la digo? Sí, claro. 320. 320. Si buscamos la página 320, solo para corroborar, de repente no nos creen. Si la vi bien y mi presencia me ayudó, 320. 320. La página 320. Muy sencillo. Pero solamente la buscamos para corroborar. Y veo aquí que, veo que hay 318, pero falta una página. Donde está 318, no hay la página siguiente. ¿Qué? Eso quiere decir solo una cosa, Yanela. Ese no es mi mensaje, es tuyo. Ricardo, abre esa botella, por favor. Acompáñenme al escenario. Acompáñenme a los dos al escenario. Saca ese papel. Sí, por favor, saca ese papel. Notarás algo curioso de ese papel, que no es necesariamente una carta. Esta es una página, la página de un libro. ¿Puedes decirme qué número de página es? 320. 320, Yanela. ¿Es esa la palabra que viste? ¿Es esa la palabra que viste? Porque esto es el destino. Esto siempre fue tu historia. Esto siempre fue tu historia. Porque esto siempre fue tu destino. ¡No! ¡Increíble! ¿Qué tal presentación de Gianfranco Basigalupo? Espectacular lo que hemos visto esta noche. Me he quedado realmente con la boca abierta. Felizaciones, Gianfranco. Aprovecha y pide los votos para ti. Descargan la latina en el tiempo que les queda. Busquen, Perú tiene talento y busquen, Gianfranco Basigalupo, el único mentalista del concurso. Busquen el día de un por mí. ¡Increíble! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mimi, te veo con la boca abierta. Oye, Gianfranco, la verdad que eres único en el planeta Tierra. Te felicito. Me he quedado, pero ya... También lo tengo que llevar en mi barco. ¡También va! ¡Cuto, casi! Ahí está el barco. Mimi, mira, justo. Cabemos, cabemos, cabemos. ¡Cuto, casi te desmayas tú! Yo lo voy a llevar a Coromo. A Coromo. Lo necesito allá. Es impresionante. Lo que he visto hoy día es una locura realmente. Ricardo, ¿qué te pareció? Yo creo que esta es claramente la reacción a alguien que tiene orgullo escénico y se quedó picón en su audición. Y vino a reventar el escenario con todas sus herramientas. De verdad, nos han dejado con la boca abierta. Y queremos ver un ilusionista, un mentalista, un mago en la final. ¡Tiene que haber uno, señor! ¡Tiene que haber! ¡Yanela, tú que lo has vivido! ¿Qué te pareció? Por favor, estoy alucinada. Y por sobre todas las cosas, me encantó tu cara al final diciendo ¡Sí! ¡Lo logré! Demostré a todos que soy el mejor que hay. Así que espero que la gente vote por ti y que llegues a la final porque yo quiero ver cómo nos vas a sorprender después. ¡Buenísimo! ¿Hay alguien en la tribuna que ha venido contigo el día de hoy? Mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi tío. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¿Qué sí está por ahí? ¡Hola! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Aprovecha porque estamos a escasos minutos de cerrar la votación. ¡Pide votos! Por favor, busquen la edad de Latina. Busquen. El Perú tiene talento. Voten por el único mentalista del concurso, Gianfranco Bastiolupo. Si quieren verme en la final, les prometo algo increíble. Les prometo algo mejor que lo que han visto hoy. ¡Buenísimo! Ahora, contigo en el escenario porque fuiste...